Música Cuando yo asumí la clase magistral en el año 2010 Una de las dificultades que teníamos era que teníamos muchos estudiantes y antes de los parciales era necesario hacer quizzes Obligarnos a estudiar antes con baja dificultad para el parcial Uno practica justamente antes de entrar los parciales y las semanas antes Entonces nos dimos la tarea de diseñar quizzes online Estudiantes pueden realizar los quizzes varias veces Son ilimitados y puede generar dudas y errores que en los parciales no los cometen Música Desarrollé un taller de interpretación que buscaba Que los estudiantes se acercaran a través de una actividad normal O digámoslo así actual A el quehacer de la arqueología Básicamente era Primero se divide en grupos, más o menos bueno Háramos grupos de 4 o 5 personas Bueno, se coge un representante del grupo Y ese representante coge, bueno, su maletín Con el que viene todo el día de la universidad Y se lo entrega al profesor El profesor coge todos los maletines y los reparte en diferentes grupos Esos grupos, su tarea es como si fuera un arqueólogo Que excavaran, digámoslo así, el bolso Sacaran todos los objetos que estaban incluidos dentro de lo que yo les denominé Un contexto arqueológico Clasificaran esos materiales Y a través de estos artículos poder, bueno, hablar de la personalidad de la persona A qué se dedica, la manera como vive De una manera, digámoslo así, práctica y actual De explicarle a los estudiantes cómo se desarrolla la investigación arqueológica Y cómo a partir de un conjunto de datos Se puede reconstruir un momento en el pasado O en el presente como lo hicimos en este momento De ver, bueno, si aquí hay un maquillaje Que tiene ciertas características y ciertas marcas Entonces yo puedo saber más o menos cuál es el poder adquisitivo De la dueña de ese bolso Las expectativas de la implementación de estas nuevas técnicas En el proceso, digámoslo así, de aprendizaje Y de desarrollo de la asignatura Se han cumplido ¡Suscríbete al canal!